La vida y el que estaba en mente Tan similares los dos Esas mis tragos y después mi frente Tan similares que nos maravillará Tan similares que nos entrependerá ¡Buenos cerdos a ti! ¡Buenos cerdos a todos los cerdos! ¡Buenos cerdos a todos! ¡Buenos cerdos a todos los cerdos! ¡Buenos cerdos a todos los cerdos! Buenas tardes a todos, bienvenido. ¿Cómo están? Ok, es un placer para mí de vivir aquí. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Puede, por favor, me gusta mi amor de la noche? ¿Vale? Vamos a empezar. ¿Vale? 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 Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida como yo. Una chica enamorada, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida como yo. Tú no sabes lo que haces, una chica enamorada, de la vida como yo. Gracias.